Música Bienvenido a su reporte informativo matutino de Noticiel.mx Con lo más importante de las noticias Mi nombre es Isaac Pérez y les presento la información Fue localizado un cadáver de un hombre con varios días de evolución cadavérica En un domicilio de Los Molinos en Zapopan Dentro de una casa habitación fue encontrada una persona asesinada al parecer por arma blanca en Zapopan Los hechos fueron reportados por los vecinos luego de que percibían olores fétidos En una finca de Molino de Viento y Avenida de Los Molinos En la colonia del mismo nombre Por lo tanto patrulleros de la comisaría municipal acudieron a este sitio Confirmando que estaba un varón sin vida con varios días de evolución Enseguida solicitaron la presencia del personal del servicio médico forense y de los bomberos Para realizar una entrada forzada siendo autorizada por un agente del ministerio público Será la autopsia la que determine la causa real del fallecimiento de dicha persona Para Noticel.mx, Antonio Neri El cajero de un oxo fue herido con un cuchillo en el cuello durante un asalto en el que le despojaron 300 pesos Dos sujetos querían seguir la fiesta pero les hacía falta dinero Así que decidieron asaltar una tienda de oxo Los dos malandros con un cuchillo en la mano despojaron al cajero de 300 pesos Y posteriormente le enterraron el cuchillo en el cuello al empleado Los asaltantes se escaparon a pie del lugar y el empleado fue atendido de su herida en el cuello Mientras daba su testimonio a los policías municipales Para Noticel.mx, Sergio Enrique Hernández La colonia Pueblo Quieto en Guadalajara es territorio de inseguridad y violencia Se registró una pelea que terminó con un herido en la cabeza con un machete La colonia Pueblo Quieto que se encuentra a un costado del edificio de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco Es territorio donde reina la inseguridad Asaltos, drogas y peleas son el pan de cada día Y fue durante la noche de este jueves donde se registró una pelea con la presencia de Lojón Uno de los malandros que todo el tiempo hacen de las suyas La pelea terminó cuando el malandro agredió con un machete en la cabeza a su contrincante Dejándolo malherido El pleito callejero se dio en el cruce de lluvia con noche En la colonia Pueblo Quieto del municipio de Guadalajara Al final, el Lojón escapó del lugar Mientras que el lesionado recibió atención médica Para Noticel.mx, Sergio Enrique Hernández ¿Sufre de algún dolor? Siéntase mejor Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular Además, reduce hinchazón y la inflamación Policías de Zapopan frustraron un robo a un negocio en la colonia Arboledas Policías de Zapopan frustraron el robo a un negocio ubicado en calles de la colonia Arboledas Donde tres sujetos fueron detenidos y el monto recuperado Fue sobre los cruces de las avenidas López Mateos y Nicolás Copérnico Donde se localizaban tres sujetos al interior de un negocio de servicios automotrices Los sujetos de 20, 28 y 17 años de edad fueron detenidos Además de la recuperación de una pantalla Unas bocinas de computadora Una licuadora Una cafetera Y menaje de cocina Que llevaban en su poder Cabe señalar que al verificar la identidad de los detenidos Se pudo saber que los tres cuentan con antecedentes por diversos motivos Como robo al negocio Y allanamiento de morada Entre otros Para Noticiel.mx Sergio Enrique Hernández Un hombre fue ejecutado a balazos en la comunidad de Copalita en Zapopan Un hombre fue ejecutado a balazos En el poblado de Copalita del municipio de Zapopan Fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente entre 45 y 50 años de edad Fue sobre la carretera Coloclán A su cruce con la calle 22 de Abril En la comunidad zapopana Donde se encontró el cuerpo con dos impactos de bala Uno de ellos en el pecho Elementos de la policía de Zapopan Confirmaron el deceso del infortunado hombre Aunque de él o los agresores Se desconocen datos Venida a Idalia En la colonia Alameda De Salacitán Para Noticiel.mx Sergio Enrique Hernández Hasta aquí llegamos con la información Lo invitamos a mantenerse siempre informado en Noticiel.mx 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 Noticiel.mx